A mis espaldas el avión Avianca en el cual el piloto Gustavo Encina realizó su último viaje para llegar hasta Tierra Paraguaya donde será velado por sus familiares en la ciudad de Luque este viernes justamente. Luego del accidente donde murieron más de 70 personas en el vuelo que transportaba al equipo chapecoense que debía disputar la final de la Copa Sudamericana de Fútbol en la ciudad de Colombia. El avión llegó procedente desde Colombia según informaron desde la Secretaría Nacional de Repatriados que se encargó de cubrir los gastos del envío de los restos del piloto de aviación. En sí las gestiones básicamente consistieron en estar en contacto permanente con nuestro consulado aquí en Colombia quien estuvo a su vez trabajando muy cerca con las autoridades colombianas. Como estuvimos diciendo en todo momento, la gestión de las autoridades a nivel de Colombia fueron fundamentales para este proceso. Pero así también la Cancillería Nacional a través del consulado, el consul Santiago Sánchez estuvo gestionando de forma excepcional. Entonces todo eso permitió que la previsión que teníamos no haya sido así y se haya podido adelantar ese vuelo. Finalmente llegó en este horario, creo que dentro de la tragedia que ocurrió ha culminado la gestión y bueno, seguramente ya la familia estará en paz con esta llegada. El avión llegó cerca de las 6.30 de la mañana, mientras el sentimiento de los familiares de Gustavo Encina era incontrolable. El tripulante del avión Lamia dejó huérfano a tres hijos y sus restos serán velados en la ciudad de Luque. La espera se hizo bastante larga, bastante angustiosa, pero tengo entendido también y aprovecho la oportunidad para dar las gracias a toda la gente del gobierno, a toda la gente que de alguna u otra manera nos ha dado una mano porque han sido trámites bastante largos y ya por fin está acá. Eso es lo que queríamos y tener la oportunidad de darle un descanso como se merece ahora. Con imágenes de Enrique Fernández, informo para ABC TV, Cristian Rappeneker.